El pez ángel es compatible con varios peces, pero para poder hacer esto tienes que tener varios puntos en cuenta, la temperatura del pez, la alimentación, la actitud, etc. ¿Alguna vez te has puesto a pensar con qué peces puede vivir el pez ángel? Esto es muy importante si quieres evitar un desorden en tu acuario. Tienes que tener en cuenta el pH, la dureza del agua y la temperatura. Tienes que tener en cuenta también los tamaños del tipo de pez y más factores. Los peces compatibles que te diré hoy, no vas a tener necesidad de tantas dudas, ya que estos peces son muy compatibles con el pez ángel. El pez ángel puede ser susceptible de que algún pez pellezca sus aletas, esto es algo que se debe tener en cuenta al configurar el acuario. A continuación te diré los peces compatibles con el pez ángel. Estas son algunas de las especies de peces en general que puedes mantener con tu pez ángel. Gouramis o Gouramis Gouramis, enanos, miel, enanos, azules y perlas son buenos compañeros con los peces ángeles. La mayoría de los Gouramis son compatibles. Pez, locha, payaso El pez ángel es bueno con la nariz de elefante y los peces lochas, también como el culi. Los lochas payaso tienden a ser demasiado imperactivos para el pez ángel. Los peces daños son peces activos que nadan juntos, son peces fáciles de mantener, optan por las aguas en movimiento rápido, pero lo harán bien en un acuario extenso con peces ángeles. Rasboras Hay varios tipos de rasbora, se mantienen mejor 6 juntos. El alerquil rasbora es común, el tamaño es una consideración importante para colocarlos con los peces ángeles. Coridoras Las coridoras son habitantes del fondo pacífico y ayudan a mantener el estanque limpio, son buenos compañeros del pez ángel. Pueden llegar a medir hasta 8 pulgadas de largo. El pez loro El pez ángel de agua dulce es cíclido, aunque son cíclidos no son tan impetuosos, el pez loro es compatible con el pez ángel. Los peces discos también son cíclidos y con el pez ángel hacen un acuario espectacular. Sin embargo los peces discos son susceptibles a las enfermedades, necesitan condiciones específicas de agua y agua más caliente, así que no. Es difícil recomendar definitivamente pez para un acuario comunitario, porque hay continuamente una excepción a cualquier regla. Los peces que se supone que son inofensivos, a veces no lo son. A continuación las dudas más comunes del pez ángel. ¿El pez ángel es compatible con el pez beta? Te recomendaría que no hicieras esto, ya que ambos son peces territoriales y ocurrirá continuamente un conflicto en tu acuario, así que no son compatibles. ¿El pez ángel compatible con guppie? No lo es, ya que ese es un pez cíclido que se comerá cualquier pez que quepa en su boca. Muchos acuaristas tienen peces ángel con guppies, pero esto es cuando ellos aún son pequeños. Entonces si te han dicho que los peces ángel son compatibles con guppies, te han mentido. ¿El pez ángel compatible con goldfish? Muchos piensan que el pez ángel es compatible con el goldfish, pero esto no es del todo cierto, ya que los goldfish son de temperaturas muy bajas. Y pues bueno, espero que el video les haya gustado y que les haya beneficiado mucho. ¡Gracias!